buenas a todos bienvenidos a mi canal soy de cagamers y en esta oportunidad les estoy trayendo un nuevo vídeo del juego de joven palmo y hoy estaremos viendo una noticia muy importante que están llegando eventos especiales de acción de gracias que bueno tenemos que decir que esperemos que hayan escuchado los desarrolladores bien los queridos desarrolladores de level infinite timi descent son las mismas empresas prácticamente es todo lo mismo que hayan escuchado varias de nuestras sugerencias y a la comunidad en general bien espero que no sea igual que los eventos de halloween hay muchos que los eventos de halloween seguramente les gustaron pero para mí en mi opinión para lo que hay de competencia en la vuelta bien de este tipo de eventos especiales tiene que mejorar bien siempre digo lo mismo este yo espero mucho del título del juego de la franquicia ellos fanpire y en este caso ellos van para el mobile bien o sea la vara está alta y deben de llegar así que dicho esto se supone que vamos a tener una cierta cantidad de eventos bien dice por ejemplo embárcate en un viaje de gratitud y cosecha una cosecha abundante disfrute de una gran fiesta de acción de gracias con nosotros si me estás diciendo eso es que vas a darme buenos eventos en los cuales voy a poder conseguir buenas recompensas que me van a ser de utilidad y espero que estos minijuegos no sean de pago porque la verdad que el de halloween era puro fight to win lanza dinero dinero platita 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 para los desarrolladores y la verdad que los free to play también tenemos somos parte del juego y somos una parte del juego importante o sea los jugadores que pueden pagar grandes cantidades de dinero son la menor la menor porción del juego bien este del millón de jugadores que se descargó este juego sólo en android seguramente la mayoría somos free to play o pequeños gastadores y por lo tanto no podemos comprarle todos los paquetes que no quieran lanzar de eventos y en general bien esto es esperando de que hayan decidido aprender y escuchar a la comunidad en general y decir bueno vamos a poner eventos mejores más free to play eventos en los cuales los jugadores sientan que han sido escuchados se sientan que tienen ganas de jugar de participar esos eventos y bueno nos dicen que hay cuatro minijuegos que se llama una escena de acción de gracias tiempo de cosecha sendero de gratitud y este maestro de cocina vuelva así bien y nos dice por ejemplo recoge bolsas de cosecha uniéndote a tiempo de cosecha vamos a ver los eventos que hay tenemos varios o me lo sacaron que pasó y las legiones estaban acá acá dice se acerca el país se acerca y lo sacaron me parece porque hace un ratito estaban y se pueden ver los eventos y qué pena gloria de la alianza vuelve ese evento y a las legiones a ver si en el otro servidor está capaz ahí lo sacaron pero nos mostraba un poco las recompensas y eso bien y bueno tiempo de cosecha sendero de gratitud y maestro de cocina y se recoge bolsas de cosecha uniéndote a tiempo de cosecha y camino de gratitud son tipo unas bolsitas que después lo abrí seguramente y te dan los otros ingredientes que vas a estar utilizando espero que algunos no sean de pago cada bolsa contiene ingredientes aleatorios y pago de acción de gracias el pago de acción de gracias como son los genéricos que puedes utilizar me imagino para varias cosas ahora si lo estamos viendo bien en el otro lo sacaron maestro de cocina bien se supone que tienes estas recompensas que vas a poder recibir esperemos que las medallas del héroe legendaria universal sea gratuitas dice en posesión 36 son las que tengo pero bueno esperemos que en este evento maestro de cocina nos dejen conseguirla de forma gratuita no hagan como en el evento de halloween donde prácticamente te daban estas monedas pagando era prácticamente que tenías que conseguir un elemento gratis y el otro era de pago 100% no me acuerdo si era los caramelos gratis y luego los dulces los chocolates eran muy difíciles de conseguir y tenías que comprar paquetes para conseguirlos y por lo tanto el conseguir las monedas o sea o las medallas legendarias será prácticamente imposible luego estos otros premios bien los 50 mil o sea los toman 50 mil puntos es algo genérico no es nada del otro mundo o sea tampoco me estén dando una gran recompensa bien acá te pone maestro de cocina es esto recolecta diversos ingredientes cocinas para preparar diferentes platos los platos generan puntos de festival los jugadores se clasifican en función de sus puntos y recibirán recompensas de clasificación al final del evento bueno habrá que ver esto vamos a ver qué tal lo hacen si es este gratuito puede ser por actividad esperamos que no sea con paquetes y comprando porque si es pay to win el que compre más va a sumar más puntos o sea el que compra un ingrediente si es de pago este va a poder sumar una mayor mayor cantidad de puntos porque va a tener el ingrediente de pago o sea va a poder pagarlo así que espero que esto sea free to play esperemos que hayan aprendido la verdad que espero deseo con todas mis mis fuerzas que hayan aprendido que hayan escuchado y que nos traigan un buen evento de acción de gracias y no la porquería que nos trajeron de halloween lo digo así sé que hay jugadores que les gustó que les agradó y todo eso que solamente tengan otras opiniones y es respetable pero ya acá en el canal les digo lo que yo opino bien yo les transmito que para mí fue halloween fue una porquería los eventos de halloween y espero con todas mis fuerzas y deseo la verdad para la comunidad en general que el evento de acción de gracias sea diez mil millones de veces mejor que hayan aprendido yo como mediador que dure poquito porque en mi opinión fue por decir la verdad bien no me callé les dije que los eventos de halloween fueron una porquería y que la verdad que yo quedé muy decepcionado y que deseaba y esperaba que fueran más parecidas a los de raizos kingdoms bien con ese evento especial de las 7000 gemas donde vos podías invertir 7000 gemas y el evento mismo tenía varios niveles nivel 25 del 1 al 25 iba subiendo y si llegabas a todos los niveles te devolvía las 7000 gemas ya encima el evento era 100% gratuito te daba 35 35 esculturas legendarias para invertir en los héroes aparte de muchas más recompensas y muchas más cosas bien o sea eso es lo que esperas de un evento especial para que las comunidades en general diga este evento vale la pena bien tenés que tener un evento que enganche y luego si quieres encajar otro meter algún otro que sea de pago que el jugador tenga que meter dinero todo lo que quieras pero por lo menos 11 de esos eventos debería de ser un evento este que enganche a los jugadores que lo van a querer participar bien luego tenemos camino de la gratitud acá nos muestran estas medallas ya las vimos en el evento de halloween quizás es lo mismo el evento dura siete días si bien va sumando puntos va subiendo va desbloqueando cofres y se supone que te van dando recompensas en mi opinión también en el de halloween ha sido una porquería y bueno esperemos que acá lo mejoren si no bueno veremos qué pasa si no significa que no escuchan a la comunidad que les importamos un carajo y listo que lo único que quieren es recaudar y ya está tengo que ser bien claro y directo lamento al que no le guste pero soy así bien o sea si escucharon y ponen buenas recompensas y lo hacen bien a los eventos que lo pueden hacer bien este va a estar genial y si no quiere decir que la comunidad les importa un carajo así es sencillo les importa un carajo si si hacen el mismo evento de halloween le importamos tres pepinos y ya está lo único que quieren recaudar el evento dura siete días completa misiones específicas para recibir numerosas recompensas recolecta puntos de acción de gracias e intercámbialos por el premio definitivo cuál es el premio definitivo recolectas puntas de acción de gracias e intercámbialos por el premio definitivo no sé cuál es que estos son los premios definitivos y son estos aceleradores una porquería pero bueno veremos qué pasa seguramente encaje mejores cosas luego tenemos tiempo de cosecha y acá nos van a estar dando esto como obtener bolsa de cosecha a no dice más abajo gana una bolsa de cosecha por cada tribu que tribu que derrotes hasta 30 bolsas por día esto es el y esto de los límites meter límite por día de estos 30 bolsas recolecta 50 mil de cualquier recurso una vez para recibir una bolsa de cosecha hasta 50 bolsas por día sólo puedes obtener bolsas cuando una tropa de recolección regresa a la ciudad siempre que haces monedas imperiales tendrás la oportunidad de obtener bolsas de cosecha y éste así esto no lo van a cambiar no lo cambiaron la verdad que esto es una te ponen en el tope este para hacerlo pay to win esto tiene pinta que va a ser pay to win también están poniendo o sea te ponen tope ponen tope por día y el que tiene menos limitantes y que puede gastar monedas imperiales o sea por lo tanto lo que buscan acá es que gastes más monedas y compres paquetes y le metas ya está más porque en este le ponen muy poca prácticamente acá no te dicen ningún límite a pay to win cena de acción de gracias por el evento el evento acción de gracias comenzó recolecta las bolsas de cosecha en eventos como tiempo de cosecha y desfile acción de gracias sirve para ofrecer una gran cena en el evento cena de acción de gracias participan en el evento maestro de cocina para competir con otros jugadores y recibir recompensas bueno habrá que ver esto bueno vamos a ver si mi bala está alta no espero que hagan algo bueno que le metan ganas y que hayan cambiado el evento y que si no sea el desastre que fue halloween así que bueno vamos a esperar supuestamente por lo que dicen nos vemos el día 28 de noviembre supuestamente 28 bien horario del evento a las 0000 del día 28 hoy es 27 aparentemente debería 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 empezar el 28 al menos en este servidor y luego ya llegaría horario del evento llegaría reunión contra las tribus justo acá este evento bien pero bueno vamos a ver vamos a esperar y espero deseo con todas mis fuerzas aunque ya prácticamente no en el leish no espero demasiadas cosas bien no no tengo mucha expectativa con estos eventos y si veo que es el mismo que dejado y prácticamente voy a participar como para conseguir alguna cosa y nada más no le voy a dar mucha importancia a este tipo de eventos este porque sí si lo hacen igual que el otro que el de halloween que tiene pinta que no lo cambiaron demasiado porque con esto de de ponerte el tope al matar tribus y al recolectar recursos y no poner tope al gastar monedas imperiales te está hablando un poco de que va a ser pay to be y que no han escuchado a la comunidad bien así que éste vamos a esperar y luego veremos bien 28 es el jueves así que él me imagino que el miércoles prácticamente el miércoles o sea hoy a las 00 utc veremos estos eventos al menos en este servidor porque creo que lo sacaron de otros servidores a ver habíamos intentado verlo vamos a ir al al imperio 20 a ver si así aparece porque si se fijan lo habían sacado en el 42 no estaba bien capaz que lo empiezan más tarde para que lo ponen primero los servidores viejos para tener una idea allí y hacer una prueba y si es un desastre capaz y lo cambia o no sé veremos también salió una encuesta por ejemplo mandar una encuesta del tema de los temas de ciudad y todas esas cosas este pero no sé lo de la alianza y donantes y acá dices en acción de gracias tiempo de cosecha maestro de cocina y camino de la gratitud a ver porque estaba abajo a ver porque estaba más abajo y yo no lo vi vamos a ir al 42 y bueno a esperar gente esperar estos eventos que están llegando y bueno esperemos que sea algo bueno y no el mismo desastre que nos dieron hasta ahora bien prácticamente a raízos kingdom que es el principal referente en juego de estrategia para celulares en este momento está realizando muchos cambios la remasterización mejorando muchas cosas incorporando cosas que la comunidad le ha pedido ellos si saben escuchar a la gente y bueno este espero con todas las ansias con todas las ganas de que esta gente se ha gastado no me salía no sé por qué o no lo vi yo bien que esta gente realmente se ponga a escuchar a la comunidad y hacer las cosas que tiene que hacer bien no hay mucho más que agregar espero que les guste que les sirva bien un poco esta noticia nos estamos viendo pronto hasta la próxima que tenga un buen juego no olvides suscribirse al canal dar like y compartir este vídeo hasta la próxima